Como parte del trabajo de mejoramiento de los espacios urbanos de la capital y del programa Dignificación de Unidades Habitacionales, el alcalde Antonio Galifayat dio inicio a la rehabilitación de Villa Frontera, con una inversión de 4 millones 200 mil pesos, con los que se pintarán alrededor de 268 edificios. Acompañado del secretario de Desarrollo Social del Estado, José Luis Soberanes, el presidente municipal, Tony Gali, refrendó que uno de los principales compromisos de su gobierno es mantener la proximidad social para atender en oportunidad cada demanda de los poblanos. Asimismo, destacó que el trabajo integral en las colonias, barrios, unidades habitacionales y comunidades de la periferia tienen el propósito de generar espacios óptimos para el desarrollo de la niñez y la juventud, así como de garantizar la tranquilidad de las familias. Tony Gali agregó que la atención de estas zonas es prioritaria y por ello se han ampliado los programas en materia de salud, educación, bienestar social, gracias a la sinergia entre los tres órdenes de gobierno. Con información especial, puntual TV.